I already know my sister Sicarios de la nueva familia michoacana, NFM, grabaron un feroz enfrentamiento que tuvieron contra miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y difundieron el audio en redes sociales. A finales de diciembre, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, advirtió que el CJNG está peleando por la plaza de Morelia, Michoacán, y es el grupo criminal responsable por el huachicoleo de la zona. Sin embargo, la célula delictiva Los Viagra, relacionada con el cártel de la nueva familia michoacana, disputa el control del robo de combustible en Uruapan, lo que ha generado enfrentamientos en distintos puntos de la entidad que afectan significativamente a la población. Hace unos días, la Neta Noticias informó que el pasado 23 de enero se registró una balacera en el municipio de Ario de Rosales. De acuerdo con el blog del narco, el feroz enfrentamiento entre ambos grupos criminales se produjo luego de que integrantes de la nueva familia michoacana irrumpieron en la localidad que es controlada por el CJNG. Según el medio, los sicarios de la NFM atacaron con fusiles de asalto y equipo de grueso calibre a los sicarios del CJNG, que se tuvieron que replegar. En un video difundido por la nueva familia michoacana, se escucha el audio de la balacera entre ambos grupos donde se escuchan el rugir de las armas largas. Además, se advierte que los sicarios dicen, tire y lumpa paso, refiriendo a los disparos con lanzagranadas a los integrantes del CJNG. Varios testigos señalaron que las detonaciones se escucharon en la madrugada, por instalaciones de la salida hacia el pueblito. Aunque las autoridades no reportaron los pormenores del enfrentamiento, el diario local 90 Grado señaló que el saldo fue de tres presuntos sicarios muertos y dos heridos del lado de CJNG. Asimismo, a través de un comunicado publicado en Twitter se dio a conocer que al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Sin embargo, solo encontraron indicios de la balacera, pues los sicarios del CJNG ya habían huido rumbo a Tacámbaro. A continuación te presentamos la grabación del enfrentamiento, con información del blog del Narco, 90 grados y la voz de Michoacán. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!